Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Dame tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que siempre fuiste para mí En tu boca salió de carne Y aceptó mi derrota después de ti ¡Vivo! ¡Vivo!